Gloria a Dios, Dios les bendiga, alabados sea el Señor, aleluya, estamos en el mejor lugar, amén, gloria a Dios, cuantos vinieron a darle gloria a Dios, alabados sea el Señor, aleluya, gloria a tu nombre, Señor, aleluya, vamos a llegar a nuestras Biblias, amén, aleluya, a Mateo capítulo 11, gloria a Dios, me preguntó Silvia que si estaba nervioso, como dice la pastora, si aquí no le dan nervios a uno, está mal, alabado Dios, Mateo capítulo 11, y leemos nomás el versículo 12, y a su nombre, gloria, aleluya, amén, aleluya, lo tenemos, gloria a tu nombre, Señor, aleluya, leemos a la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 11 y 12, desde los días de Juan el Bautista, hasta ahora, el reino de los cielos, sufre violencia, y los violentos, lo arrebata, gloria a Dios, y al que está a su lado, amén, aleluya, como dicen los buenos predicadores pentecostales, y dígale, los violentos lo arrebatan, los violentos lo arrebatan, alabado Dios, hay que orar, amén, aleluya, que está el Señor hablándonos, Padre, te damos gracias, Dios eterno, Dios todopoderoso, mi alma, bendice tu nombre, Señor, Señor, porque tú eres bueno, y para siempre, Señor, es tu misericordia, solo tú, Señor, conoces los pensamientos, Señor, del corazón, del hombre, solo tú conoces, Señor, nuestras vidas, Señor, la intimidad, Señor, de nuestro secreto, solo tú conoces la vida, Señor, que vivimos cada uno, Señor, de nosotros, y nosotros, como hombres, no podemos juzgar, Señor, a nuestro hermano, no podemos juzgar, Señor, a nuestro prójimo, Señor, porque nosotros no somos Dios, nosotros, Señor, no podemos escudriñar, Señor, el espíritu, el corazón, Señor, el alma, las intenciones, pero tu palabra, Señor, es la que redargüe, tu palabra, Señor, es la que entra, tu palabra, es la que cambia, tu palabra, Señor, es la que fortalece, Señor, la fe, tu palabra, es la que sana, Señor, a los enfermos, tu palabra, es la que creó, Señor, el universo, y tu palabra, Señor, permanece para siempre, te damos a ti la gloria, la honra, y la alabanza, amén, y amén, gloria a Dios, puede sentarse, amén, aleluya, pero saluda dos o tres ahí a su lado, aleluya, bendiga a los que aún nos vinieron tarde, dígale, no venga tarde, aleluya, no se pierda las alabanzas, gloria a Dios, no porque los músicos están tan bien, sino porque aquí está la presencia de Dios, amén, no te chulees tanto en el espejo, te miras bien, no te preocupes, con pelo, sin pelo, tú ven, aleluya, porque a veces no venimos a la iglesia porque no nos vestimos bien, porque no lavamos pantalón, no lavamos falda, y está todo sucio y no queremos venir, póngase la falda sucia, no importa, aleluya, amén, amén, alabado Dios, se quedaba un callado, como diciendo, santo, ya me dio la mancha, alabado sea el Señor, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, y esto lo habló Jesús, amén, aleluya, y esto lo hablaba a los fariseos, y los estudiosos de la palabra, los estudiosos de la ley, los escribas, esto lo estaba diciendo a ellos, hermanos, vemos en gloria a Dios, en Mateo 11, también 16, más adelante, que les dice, más a quién compararé esta generación, a quién los compararé, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos la flauta, y no bailasteis, os endechamos, y no lamentasteis, aquí Cristo está reflexionando en los escribas, y los fariseos, que tenían un orgulloso concepto de sí mismos, nunca estaban conformes con nada, y buscaban excusas en todo, ahí vemos también el capítulo, el mismo capítulo, ahí en el contexto, gloria a Dios, en el 18 dice, porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, demonio tiene, y en el 19 dice, vino el hijo del hombre, que es un hombre que ellos le pusieron, porque no, decían que no era hijo de Dios, vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, entonces no estaban conformes, Juan el Bautista no comía más que, langostas y miel silvestre, se vestía con pelo de camello, y andaba en el desierto, y decían, demonio tiene, y Jesús viene, y come con los pecadores, y los publicanos, y las prostitutas, y bebe vino, y todo lo que hace, y dicen, comilón y bebedor de vino, no estaban conformes, y en todo buscaban excusa, y entonces lo compara a los muchachos que estaban en la plaza, alabado Dios, critican, y así somos muchos en la iglesia, que buscamos cualquier excusa, para no servir a Dios, buscamos cualquier excusa, para no servir al Señor, gloria a Dios, pero aquí no hay, amén, y a su nombre, gloria a Dios, yo me ponía a pensar en esto, y yo pensaba en Juan el Bautista, que Juan el Bautista, no comía lo que comía Jesús, no bebía lo que bebía Jesús, no se juntaba con la gente que se juntaba a Jesús, él estaba en el desierto solo, pero él nunca criticó a Jesús, él nunca habló mal de Jesús, él era el heraldo, el que iba delante de Jesús, proclamando de que venía Jesús, pero él nunca criticó a Jesús, por comer y beber con los adultos, todavía no lo había hecho, pero él nunca habló mal de Jesús, más bien, Jesús nunca habló mal de Juan el Bautista, si me están entendiendo, Juan el Bautista, aunque él se se abstuvo de comer esas cosas, y beber esas cosas, nunca lo juzgó a Jesús, todavía no lo había visto, pero Jesús sí, vio como vivió Juan el Bautista, y él bebió y comió, y se juntó con los pecadores, pero él nunca dijo, Juan el Bautista era un extremista, Juan el Bautista nomás, quería hacerse ver bien, delante de los ojos de todos, pero él no, no, nunca lo criticó, porque si están viendo el ministerio de cada uno, pero nosotros como cristianos, criticamos a aquel porque come aquello, y criticamos a aquel porque se viste de tal forma, y criticamos a aquella porque se pone aquello, y ve aquello, no va a decir que es aquello, amén, ustedes ahí, que el Señor les hable, amén, porque yo entiendo por la Biblia que el Espíritu es el que habla, no uno, a mí, a mí me pueden apedrear, gloria a Dios, que el Señor me dé las fuerzas, amén, aleluya, pero al Espíritu Santo, ¿cómo lo va a apedrear? si el Espíritu Santo lo redargüe a uno, gloria a Dios, ¿cómo vamos a crucificar al Señor otra vez si Él es Espíritu? gloria a Dios, y aquí se mueve, y aquí habla, y si Él no redargüe, lo vamos a crucificar otra vez, ya no se puede, ya resucitó, gloria a Dios, aleluya, la palabra es la que limpia, y en la Biblia dice, en Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra, jóvenes, con guardar tu palabra, la palabra del Señor, el Espíritu es el que guía, alabado Dios, mira lo que dice Salmo 1, muy conocido, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, bienaventurado el joven que no anduvo en consejo de malos, bienaventurada la dama que no anduvo en consejo de damas malas, de damas chismosas, bienaventurado la mujer que no anduvo en consejo de varón, mundano, incrédulo, porque nosotros muchas veces buscamos consejo de los malos, y ni nos damos cuenta, jóvenes nos juntamos con jóvenes que decimos nosotros que son nuestros amigos, y son lo más lejos de Dios, jóvenes que quieren andar de fiesta, de party, tomando, fumando, con novia, con novio, jóvenes y jovencitas que no conocen a Dios, pero esos son nuestros amigos, yo siempre he dicho, habla como pato, camina como pato, eres pato, amén, pero no es pato, pero se cree ser pato, entonces si andas entre la bola como decimos, y andas ahí entre tus amigos que son los más lejos de Dios, pero tú eres lo más cerca, y dicen, no, pero yo estoy ahí como Cristo entre los pecadores, estoy evangelizando, gloria a Dios, aleluya, y a su nombre, amigos mundanos, pero no los estamos convirtiendo, no se están convirtiendo a nosotros, gloria a Dios, ya me he visto como ellos, ya hablo como ellos, pero no soy de ellos, yo no soy del mundo, soy del cielo, gloria a tu nombre, Señor, aleluya, aleluya, pero los que son amigos del mundo, hacen amistad con Dios, son enemigos de Dios, quieres ser amigo del mundo, ser amigo del mundo, ahí nadie te va a parar, porque todo es lícito, todo lo puedes hacer, ¿por qué? porque Dios te dio la voluntad, entonces todo me es lícito, pero, no todo me conviene, no todo conviene, si eres sabio, si eres sabia, sabes lo que dice Salomón, ve y haz todo lo que tú quieras, todo lo que entre en tu corazón, todo lo que quieran ver tus ojos, todo lo que quieran oír tus oídos, hazlo todo, joven, pero sabe que sobre todas estas cosas, te juzgará Dios, entonces, todo me es lícito, pero no todo me conviene, entonces ahí, uno tiene que por su propia voluntad, su propio entendimiento, escoger entre qué es lícito, todo, entonces, ¿qué me conviene? me conviene estar con mis amigos mundanos, me conviene no ir al culto, y mejor ir a, a barrar, a salir, me conviene comer todos los días, y no ayunar, me conviene no orar, no, hay que ser sabios, amén, gloria a Dios, ni estuvo en camino de pecadores, gloria a tu nombre, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dos, sino que en la ley de Jehová, está su delicia, amén, la Biblia dice que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros, hay seguridad, acuérdense, dice bienaventurado el varón, el joven, la dama, el niño, la niña, que no anduvo en consejo de malos, pero aquí dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros, hay seguridad, entonces hay que buscar consejeros, hay que buscar gente, que nos va a influenciar a hacer lo bueno, hay que buscar gente, que nos va a influenciar, y no estoy diciendo aquel que te va a influenciar, a pensar positivamente, aquel que te va a influenciar, a ganar mucho dinero, aquel que te va a influenciar, a ir al colegio, a la universidad, más de renombre, en todo el país, y si, todo eso está bien, pero me conviene, entonces, si el consejero, también está apartado de Dios, pero todo lo hace bien, tiene un doctorado, hace todo, tiene dinero, tiene su familia, su esposa, su casa, su todo, pero no tiene a Dios, es igual que el mundano, porque él, tan sabio, y tan conocedor, y tan, de todo, tiene, porque él, no ha entendido, que lo primero es, temer a Jehová, entonces, no me conviene, estar, con ese, esa persona, y buscar consejo, de esa persona, mejor es buscarla, del temeroso, que no tiene nada, mejor es buscarlo, de la que teme a Jehová, amén, pero es pobre, no se viste, tan bien, como aquel, pero, teme a Jehová, pero no, nosotros, como jóvenes, los tenemos por, anticuados, los tenemos por, mi mamá, papá, la hermana, la hermana, no sabe nada, dice, mira, como no matiza, mira, como viene a la iglesia, toda greñuda, no se pinta el pelo, toda canosa, le luchá, porque los jóvenes, queremos ser cool, lo digo en español, cool, pero en inglés, cool, vamos a be cool, que me entienden, queremos ser, de la bola, patos, santo, alabado Dios, no, no, estoy regañando, aleluya, yo no soy nadie, y en su ley, medita de día y de noche, no, estoy meditando en el novio, no en la palabra de Dios, santo, aleluya, estoy meditando en la novia, que bonita está, oh my God, que labio, santo, gracias Señor, bendecido, aleluya, me voy a casar, meditan la ley, de Jehová, de día y de noche, no más en el culto, no más en la célula, así bien, gloria a tu nombre Señor, pero mire la recompensa, de aquel sabio, que si, no anda en el camino, de malos, ni en el consejo, de pecadores, inmundanos, mire el 3, dice, será como árbol, plantado, junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, aleluya, nosotros somos la ciudad, no entendemos eso, verdad, los campesinos, sí, levanta la mano, los campesinos, que son de campo, gloria a tu nombre, Señor, aleluya, ya no entienden, porque lo han oído tantas veces, que el árbol, que está al lado del río, que va a hacer, va a tomar de toda la agua, su hoja nunca va a caer, y en su tiempo, el fruto, no va a estar aquí, como los Estados Unidos, que el invierno viene, allá en el verano, y el verano, viene allá en el, verdad, aleluya, gloria a tu nombre, Señor, no, da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, todo lo que hace, prosperará, yo quiero hacerlo todo, yo quiero ser rico, yo quiero tener la casa más bonita, yo quiero tener los zapatos más brillosos de todos, yo quiero tener los tacones más cool, con los dedos así, con los tacones, que, santo, yo creo que se le encima uno encima del otro, un picudo, dice un predicador, que para matar cucarachas en las esquinas, alabado Dios, santo, aleluya, mi alma te alaba, Señor, todo lo que haces, prosperará, dice una escritura en Romanos 8, 28, y sabemos esto, que a los que aman a Dios, digan, los que aman, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios, todas las cosas, miren como ahí, todo lo que haces, prosperará, todo, absolutamente todo, ¿en algunas cosas? no, ¿en la escuela? no, ¿en la escuela? no, claro, ¿en el trabajo? sí, claro, si estuvieras en la cárcel, también, si le pasó a José, me pasa a mí, no que me vayan a encarcelar, amén, como un malhechor, por Cristo, amén, pero como un malhechor, no, ¿verdad? pero aún ahí, estando en esa condición, te va a prosperar, sí, todo, todo, la palabra no miente, amén, aleluya, y sabemos, lo está afirmando a la iglesia, y sabemos nosotros, los cristianos, levante la mano, aleluya, izquierda, la derecha, suelta un gloria a Dios, gloria a Dios, o está atado, y vino aquí atado, santo, aleluya, vino aquí enojado, no, vino aquí sin fe, con duda, padre, amado, aleluya, vino aquí peleando, a ver qué, qué se ponía la hermana a decir, santo, vino a ver qué me saluda, y qué no me saluda, no, aquí los cristianos, saben, sabemos, esto, que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, le ayudan a bien, gloria, entonces te pasa algo malo, te quitan el brazo, un accidente, un accidente, Dios no me ama, no, Dios te ama, te libró de algo mayor, algo más grande, quizá en ese momento, en tu orgullo, te lo creías todo, y al chocar y ver la muerte, se te acordó, como a, Nabucodonosor, que Jehová es el que pone, y quita reyes, que Jehová es el que te da, y te quita el trabajo, que Jehová es el que te da, y te quita la salud, que Jehová es el que te provee, y te lo puede quitar, que Jehová es el que Dios, te dio ese hijo, ese niño, esa niña, y también te lo puede quitar, porque mueren los niños, tan chiquitos, tan pequeños, yo a mi hijo de cuatro meses, siempre, nunca se me va a olvidar, de que yo fui el que desperté, y le besé los pies, al hijo de mi madre, menor que yo, yo tenía cuatro años, y me desperté en la madrugada, en la mañana, y le besé los pies, y estaban helados, y vino una prima, en ese momento, y cuando me vio besándole los pies, lo volteó, y tenía los ojos morados, los labios morados, había muerto en la noche, y yo besándole los pies, en la mañana, no le digo para que llore, gloria a Dios, él está en el cielo, amén, pero yo le besé los pies, y ahí vino mi prima, y lo volteó, y lo vio, y dijo, está muerto, y ahí despertó mi mamá, llorando, nunca se me va a olvidar, y ahora teniendo un niño, de cuatro meses, yo digo, wow, como este hijo de mi madre, mi hermanito, murió a los diez meses de edad, y él no ha pasado, y yo, no, algo subconsciente, como que siempre, el enemigo quiere atacarme, y dice, si no pasa los diez meses, no lo pasa, que el Señor lo reprenda, amén, y como que algo me dice, en cuanto pase los diez meses, ya se armó, diablo mentiroso, que mi hijo es para Cristo, amén, amén, aleluya, gloria a Dios, entonces, de algo va a servir ese mal, porque así es Dios, con los que le aman, amén, con los que le aman, amén, aleluya, pero los que no le aman, pobrecitos de nosotros, si Dios es con nosotros, quien contra nosotros, y dijo la niña, si Dios es contra nosotros, pobrecitos de nosotros, alabado Dios, gloria a Dios, entonces, amas a Dios, porque entonces, el consejo de los malos, y porque entonces, entre la bola de malos, y porque entonces, amigos de los malos, los que no aman a Dios, entonces, porque novios y novias, con los que no aman a Dios, en toda la historia de Israel, a todos los padres, de los hijos de Israel, les decía, que no se junten tus hijas, con las hijas, de las ciudades circunvecinas, de los países a los alrededores, de las hijas de Canadá, que no se junten con ellas, porque, porque los van a llevar a sus dioses, porque van a parar de temer, al verdadero Dios, a Jehová, y tú vas a cosechar, lo que tú siembras, si tú quieres casarte, con una cadamea, casate, porque todo te es ilícito, pero no te conviene, obviamente lo hizo también, por la genealogía de Jesús, que viniera limpia, verdad, pero es algo, para enseñarnos a nosotros, porque toda la escritura, toda la escritura, gloria a Dios, toda la escritura, no es para corregir, entonces, nosotros vemos, el antiguo testamento, y vemos, porque no vamos a casar, con una mujer cananea, hablando espiritualmente, a los espirituales, delante de la mano, se han humildes, se han humildes, se han humildes, se han humildes, entonces, ¿por qué me quiero casar yo, con la muchacha, why do I want to get married, with a young woman, that does not love God, why do I want to get married, with a young man, that does not love God, porque yo me quiero juntar, con la muchacha, al muchacho que no ama a Dios, para que me lleve, tras sus dioses, a ella le ama, ella ama todo lo del mundo, todo lo del mundo le encanta, quiere andar de fashion, la muchacha quiere andar, peleando, discutiendo, celando al muchacho, y él se siente, jaja, esto macho, oye, tranquila, relax, I'm your only man, I'm your only boy, I'm your only, relax, pero se siente bien, yo salía con una muchacha, pero andando que está aquí mi esposa, verdad, que me perdonen, no me voy a jalar el pelo, se hacen el pasado, aleluya, estaba con una muchacha, y yo me disfrutaba, de que todas le vieran todo, el cuerpo, ahí en el mall, yo caminando con ella, y todos se le quedaban viendo, y yo feliz de la vida, porque yo andaba con la muchacha, que todos andan viendo, y ella me decía, todos me estaban viendo, santuario, llegaba y me decía, crees que tus amigos, quieran andar conmigo, casi le soltaban una cachetada, pero ella era mundana, en esos tiempos, ya no, amén, y entonces, eso es lo que quieren los jóvenes, las jovencitas, el mundo, lleno de celos, lleno de pleito, lleno de maldad, lleno de, no hay nada de Dios, en esos hogares, Jesús no es, invitado de honor, a la mesa, de los, de los inmundos, no es el invitado de honor, a la mesa, de los, paganos, no lo es, entonces cuando están, en la cena, comen sin él, beben sin él, disfrutan sin él, pelean sin él, se matan sin él, el otro día, yo aprendí, de que una mujer, a los apartamentos, atrás de donde yo vivo, fui a trabajar, fuimos a pintar, pintamos, y habían unos blinds, que no habían en el master, en el pecho, en la recámara master, no habían los blinds, y me dice Gilberto, oye, no hay blinds ahí, yo nunca los quité, oh, quita bien, así déjalo, terminamos, y el hombre viene, y nos dice, ah, ya terminaron el manager, y yo le dije, sí, ya terminamos, le digo, ya estamos por terminar, nomás me falta sacar esto, ok, está bien, dice, y le digo, no estaba muy dañado, las paredes estaban bien, they were all right, there was no holes in the walls, or anything, y dice, no, no, dice, no estuvieron aquí mucho tiempo, y le digo, sí, sí, dice, cuatro meses, y la mató, cuatro meses, y la mató, yo pensé que estaba diciendo, como una frase así, ¿verdad? y le digo, la mató, y dice, sí, la mató, con un martillo, wow, con un martillo, le digo, pero yo no vi sangre, yo no vi nada, y dice, no, en la cama la mató, le dio un golpe a la mujer, la mató en la cama, se fue, eso fue un martes, y para el jueves, llamó a la policía, y les dijo, y creo que deberían de ir a ver, porque yo creo que no está viva, llegaron, la encontraron ahí, muerta, se lo, lo encontraron, se lo llevaron, y yo vengo a darme cuenta, que ese joven, era hijo del señor, que nos hace el aire acondicionado, y que el healing, y el aire acondicionado, que tan pequeños, y vivían atrás, de donde vivíamos nosotros, y nosotros ni cuenta nos damos, a la otra calle, nosotros en el 10, ellos en el 11, y la mató, yo dije, wow, como es que la gente muere, y nadie se da cuenta, pero Dios sí, amén, pero ese es el hogar, sin Cristo, eso es lo que le espera, a la persona, a la familia, al hogar, sin Cristo, injusticia, maldad, entonces, amamos a Dios, gloria a Dios, bendito Dios, aleluya, y a su nombre, gloria, gloria, aleluya, espérame, que escribí tanto, que ahora no sé dónde estoy, lavado Dios, dice la Biblia, Mateo 7, 13, entrad por la puerta estrecha, estrecha, angostita, narrow, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, entonces, hay un camino angostito, y una puerta angostita, y no muchos la encuentran, pero espacioso y ancho, es el camino, y espacioso y ancho, la puerta, que lleva a la perdición, no sólo la puerta, no sólo el final, no sólo el entrar al cielo, es difícil, sino que el camino hacia allí, el camino, es también angosto, es difícil, no es tan cómodo, como en el mundo, no es tan cómodo, como en la calle, no es tan cómodo, como el no tener a Cristo, el no tener a Cristo, que fácil es, el maldecir a nuestros padres, que fácil es, el maldecir al vecino, que fácil es, si él me hace ruido, yo también le hago ruido, y que, es fácil, si, miren, había un hombre, que estaba encarcelado, años y años, en la cárcel, ya cuando iba a salir, a días de salir, le pregunta el reportero, ya vas a salir, estás feliz, claro que estoy feliz, he llevado años, dice, trabajando para que me dejen salir, ¿cómo trabajando para que te dejen salir? y sí, dice, para hacer maldad, es fácil, para matar un guardia, fácil, para matar otro, preso, fácil, para hacer maldad, ser un criminal, fácil, pero para no hacerlo, eso sí es difícil, y él quería que le dieran, el parole, para que saliera, porque quería ver a sus hijos, y a sus nietos crecer, es fácil hacer la maldad, es fácil, pero los violentos, arrebatan el reino de los hijos, entonces, nos ordena, y nos, insta, nos guía, entrar por la puerta estrecha, porque ancha la puerta, y espacioso el camino, que lleva a la perdición, y muchos son, los que entran, por ella, es fácil, ser, mentiroso, es fácil, no tener misericordia, es fácil, no actuar, con justicia, es fácil, dañar los sentimientos, de los demás, diciéndole que son feos, y sus zapatos, son de la Walmart, y sus pantalones, son de la, que son Reimblers, y no son, Rock Aware, y no son, Luchi, Luchi, Luchi Baton, Aleluya, tus zapatos, son Jordans, no son Jordans, santo Dios, es fácil, se le la burla, al compañero, en la escuela, es fácil, ser cool, y popular, en la escuela, yo lo fui, de lucha, nadie protestó, nadie protestó, yo era cool, todos me conocían, tenía todas las mujeres, son mentiras, es fácil, quebrarle el corazón, al muchachito, que te quiere, y decirle, I want, I want him, y él te quebra el corazón, y así se va la bola, pero es difícil, encontrar al muchacho, y a la muchacha, y esperar en Dios, que te traiga el joven, la joven, que le ama, que le teme, que lo busca, que le quiere servir, es difícil, porque, porque tienes que esperar, wait, you might go bald, después de tomar un pelón, esperando, te lo digo por experiencia, señor, mándame una esposa, y ahí, orando, hasta que se me cayó el pelo, parecía un episodio, de Spongebob, donde pasan dos mil años, y yo esperando, se me van a caer en los dientes, ya no van a querer, te doy una chimuela, mi hijo, no te preocupes, amén, y él estaba esperando, y aquí está mi chimuela, y me dio un chimuelito, y ahí va la cosa, amén, se te va a pasar el tren, pídalo Jimmy, que se vaya, o no, se vaya el tren, si esta vida pasa, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, el que ama al mundo, el amor del padre, no está en él, el amor del padre, no está en él, si tú amas al mundo, el amor del padre, no está en ti, porque todo lo que hay en el mundo, mucho, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, porque yo soy cool, no son del padre, sino del mundo, y que dicen, y el mundo pasa, se va, es ligero, yo ahora me pongo a pensar, y digo, tengo 30 años, santo Dios, 29, ahí voy, ahí el clima, y voy para abajo, sin dañarles a ustedes, que ya van a estar bien abajo, pero vamos ya con Cristo, yo no tengo canas hermano Ricardo, pero estoy pelón, y ya me están saliendo, dos que tres que cuatro, líneas por aquí, por allá, que pase el tren, que se vaya, no quiero, una patada, y hablo mentiroso, y el mundo pasa, y sus deseos, pero los que hacen, la voluntad de Dios, permanecen para siempre, como las águilas, como las águilas, sus alas, levantarán, como las águilas, como las águilas, sus alas, levantarán, entonces, estoy viejito, estoy viejita, ya no me, me duele, que me duele, que me duele, que me duele, todo, ese dolor se va con todo, y el tren, se montó, en la cruz del calvario, toda la vejez, todas las canas, todas las arrugas, todo el dolor, las quejas, la muerte, todo, se subió al tren, se va, en nombre de Jesús, pero nosotros, para arriba, amén, aleluya, pero no todos, no todos, porque dos estarán texteando, uno se irá, y otro se quedará, dos estarán, en la clase de matemática, chateando, y whatsappeando, no haciendo la tarea, uno será llevado, y el otro, será dejado, cinco vírgenes, tenían aceite, y cinco no, alabado Dios, no todos, pero no es de, tristeza en este lugar, amén, amén, santo, aleluya, y los que se van, pues, amén, amén, aleluya, nos vamos, que se vaya el tren, con todos los patos, aleluya, aleluya, dice la Biblia, no erréis, las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres, no erréis, las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres, velad debidamente, y no peguéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza, vuestro, lo digo, algunos no conocen a Dios, a tus alrededores, en las escuelas, y en tus trabajos, no conocen a Dios, en la calle, en la carnicería, en la casa que vas a dar, el estimado, y a su nombre, Gloria, entra a una casa, y llega la viejita, y el viejito, y pa, 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 y si señor, nos mandó a dar un estimado, oh, si, si, entren, entren, un vasito de agua, un cafecito, una copita, no, 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 gracias, somos cristianos, oh, yo también, nosotros también, somos pastores, me sucedió, se lo digo por experiencia, alabado sea el señor, y ahí van, que se mueren a la vergüenza, enseñándonos todos los cuadros, miren, cuando nosotros éramos pastores, en la iglesia tal, y que fuimos a, aquí al seminario, no sé qué, que nos enseñó, jamaliel, de santo, qué edad tendrán, no hay, de vergüenza, nos estaban enseñando todo, y la copita, señores, la copita, ahora si quiero la copita, decía yo adentro, verdad, jugando yo, nomás me sonrió, si, wow, pastora, alabado Dios, y las ovejas, por borracho, aleluya, todos bolos, porque los pastores, les gustan sus copitas, entonces, entre la gente, que no es cristiana, la gente, que es incrédula, la gente, que no conoce de Dios, habla bien, entre ellos, habla bien, no erréis, las malas conversaciones, corrompen las buenas, costumbres, velad, debidamente, y no pequéis, porque algunos, no conocen a Dios, para vergüenza, vuestra, lo digo, no de ellos, no del mundo, no del pastor, no de nada, para vergüenza, vuestra, lo digo, ¿por qué? Porque nosotros, los cristianos, entre la bola, se nos olvida cómo hablar, como cristianos, y queremos andar, como los patos, y queremos andar hablándoles, como ellos, hablan y chisteando, como ellos chistean, y hablando de la muchacha, aquella con la minifalda, que vea por allá, mira, sí, mira, mira, y anda el cristiano, viendo a la muchacha, con la minifalda, le luchaba, oh, sí, verdad, no, pero yo soy cristiano, pero mira, qué bonita le hizo Dios, entonces, para vergüenza vuestra, lo digo, porque un día, nos presentaremos, delante de Dios, y el que predicó, desde acá enfrente, que el Señor, tenga misericordia de mí, andaba ya viendo, y hablando, y con los mundanos, y estaría en vergüenza, delante del Creador del Cielo, y de la Tierra, así es, aleluya, Señor, pero yo prediqué en tu nombre, apartados de mí, a saludo de la maldad, entonces, es de guardar la boquita, o la bocota, amén, no sabéis, que los injustos, no herederán el reino de Dios, no herréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, mire ahí la diferencia, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, voy a dar un hincapié ahí, rapidito, no estaba aquí, pero ahí lo doy, los afeminados son unos, y los que se echan con varones, los homosexuales, son otros, porque hoy se da mucho eso, de ser afeminado, hoy se da mucho eso, de ser como la mujer, de andar con una bolsa de mujeres, y andar con zapatitos, casi tacones de mujer, yo le digo a los jóvenes, ustedes también dicen, eso, qué pasó jóvenes, pero ustedes entienden, lo que yo estoy diciendo, en las escuelas fashion, la moda de hoy, es más afeminada, los varones de hoy, ya no son como los varones de antes, de mi año, de mi año, de mi año, los hombres hablan como hombres, y yo a los 12 años, me despertaba en la mañana, y me encantaba, porque la ola tenía tan bronca, que parecía hombre, sí mamá, mamá, mis chiros, mis cornflakes, ya a las 11 de la mañana, ya mamá, mis chiros, los varones quieren ser como hoy, les encanta, amanecen, mis chiros, hasta mal, se pellizcan, mis chiros, son afeminadas, las modas de hoy, no todas, pero ustedes, ahí que el señor nos ayude, amén, entonces dice, los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, maldicientes, wow, boquita, 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 que adora a Dios, y maldice al hermano, boca, de hombres, y mujeres, y jóvenes, y ancianos, y ancianas, que adoran a Dios, los domingos, y alabar los trastes, pero, se les olvida, entonces, porque dice Pedro, que no pueden salir, dos, dice, de una fuente, sale agua dulce, y amarga, pero no debería, de ser así, no debería, de ser así, en una fuente dulce, tiene que salir agua dulce, y una amarga, tiene que salir amarga, pero a veces, dice él, entre líneas, ahí, si usted lo lee, dice, de que a veces, salen de las dos, maldice, y bendice, bendice a la mamá, en el día de su cumpleaños, le compró una iPod, y luego, la maldice, cuando lo manda a sacar la basura, entonces, no debe ser así, los maldicientes, ni los estafadores, heredarán, el reino de Dios, que se vayan con el tren, y a su nombre, gloria, está juzgando al hermano, no, en la palabra, yo no, y a su nombre, gloria, los vehículos, consternados, tienen sueño, y a su nombre, gloria, aleluya, desde los días, de Juan el Bautista, hasta ahora, el reino de los cielos, sufre violencia, y los violentos, lo arrebatan, ya estoy por terminar, en este versículo, dice, que el reino de los cielos, sufre violencia, y la palabra que se usa, para decir, sufre violencia, es, y es una palabra griega, que quiere decir, sufre violencia, pero miren la otra definición, es tomado, por violencia, es tomado, por violencia, el reino de los cielos, es tomado, por violencia, y los violentos, lo arrebatan, muy obvio, muy fácil, muy simple, muy sencillo, pero, esta palabra, es descrita, como una torrente, de personas, que ansiosamente, desesperadamente, se mueven, para entrar, por un lugar, como en una ciudad, que es atacada, por todos los lados, en los días de antaño, cuando habían, ciudades amuralladas, que no pasaba, allí un avión, no pasaba un helicóptero, porque no existían, habían muros, altos, que rodeaban la ciudad, y tenían que buscar, las brechas, a las puertas, o a los lagos, para ver, como entraban, a saquear, la ciudad, entraban, por todos los lados, y usted cree, que entraban así, eh, dame todo tu dinero, no, ah, dame todo tu dinero, y, entraban, con espada, y escudo, y lanza, y entraban, con todo, todas sus fuerzas, todos, a la vez, entraban, por todos, esa, la, la definición, de esa palabra, viazo, sufre violencia, como que está siendo atacada, por todos, un poco, hermana esperanza, como la walma, en el black friday, hoy no, ya la tienen controlada, verdad, pero en los días, allá, mis años, allá, no era, entraban, todos, pisoteaban a la viejita, y al viejita, y ahí, que querían, comprar la andadera, y no podían, porque todos, lo pisotearon, ya, por una, por una tele, por algo, entonces, la palabra, viazo, quiere decir, que sufre violencia, de tal manera, que las personas, entran con, ímpetu, a ese lugar, con un, vigor, con un fervor, con un, como que van a tomar, el botín, de una ciudad, y ellos necesitan, ser los primeros, en entrar, y matar a todos, y tomar la casa, mejor, y la viña, mejor, y los animales, mejores, y matar a todo, el que está en su lado, en su lugar, y entonces, ese es, surge violencia, desde los días, de Juan el Bautista, hasta ahora, fíjense, desde los días, de Juan el Bautista, está predicando Jesús, y les está diciendo, desde que vino, Juan el Bautista, a predicar, hasta hoy, todos los profetas, desde Génesis, hasta, el día, que vino, Juan el Bautista, son todos los profetas, pero entonces, dice otro escrito, en la misma, pero en otro libro, dice, desde que se empezó, a predicar este evangelio, el reino de los cielos, sufre violencia, porque todos, todos quieren entrar, todos, peor que la Walmart, peor que saquear una ciudad, todos, quieren entrar, al reino de los cielos, y le está diciendo, a los escribas de la ley, a los fariseos, ¿verdad? y entonces, dice, y los violentos, lo arrebatan, no los que son suaves, no los que tienen miedo, no los que no quieren, el botín, no los que no quieren, la tele, no los que no quieren, entrar a la ciudad, y tomar las piñas, eso no, esos entran, después de que entren todos, esos entran, después de que ya mataron, a todos los de la ciudad, porque tienen miedo, de los gigantes, esos son los que, se quedan atrás, y esperan que ya, todos los demás, tomen todo, y luego entran, por la andadera, y por la tele, ¿me entienden? pero los violentos, los oportunistas, los impetuosos, los fervorosos, los violentos, entran, son los primeros, a saquear la ciudad, le lucha, a arrebatar el cielo, los fariseos, y los escribas, no eran violentos, pero las samaritanas, sí, la del flujo de sangre, sí, amén, partimeo, sí, pero ellos no fueron violentos, no golpearon a Jesús, a los discípulos, quítese, déjenme entrar, estaba la multitud, no, ellos no quitaron a todos, de la puerta, quítese, 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 no, lo entraron por el techo, lo bajaron, la fe de ellos, era violenta, y a su nombre, pero la fe de nosotros, ya después de que entren todos, me agarro como me dijo un tío, me agarro del calcañar, cuando ya se vayan a ir al cielo, no, perdóname, pero no eres violento lo suficiente, los violentos, arrebatan el reino de los cielos, ¿cuántos son violentos? Amén, aleluya, alabado Dios, porque estrechas la puerta, y angosto, angosto, perdón, es el camino, que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, dice, porque muchos son llamados, y pocos los escogidos, muchos va a llamar Dios, muchos vendrán a esta iglesia, ahorita la ves pequeña, pero mira alrededor, llena, en un día sábado, ya es su nombre, pero hay una silla vacía, y ahí hay otra, y ahí hay otra, y aquí hay más, hay que llenar las sillas, como si fuera aniversario, amén, porque vamos a otro templo más grande, con salones, con baños, con un altar más grande, que el de la batería, va a ocupar dos, amén, y van a haber coristas, que olvídese, yo ya lo veo, y usted, amén, no, ya Rosman, no, ya no quiero ir, no, está muy lejos, yo lo conté, señora, no le digo hermana, señor, yo lo conté, me fui desde Lancaster, puse el timer, y eran nueve minutos, el cine son diez, olvídese, pero el cine si va, y a su nombre, gloria, padre amado, Dios ha preparado, cosas grandes, para su iglesia, Dios ha preparado, cosas grandes, para Lancaster, y yo quiero ser parte, de los violentos, que la van a arrebatar, yo quiero ser parte, de los violentos, que van a arrebatar, todo Lancaster, para Cristo, amén, aleluya, y a su nombre, no se oyen los amén, yo quiero ser parte, del ejecutivo, yo quiero ser parte, de los líderes, yo quiero ser diácono, a la puerta, yo quiero la placa, gloria, aleluya, no, yo quiero ser de aquellos, que se sientan en la banca, que vienen los sábados, los domingos, yo quiero ser de aquellos, que se quedan en la casa, y que ahí los líderes, hagan lo que van a hacer, la junta, no me voy a ir, no quiero que voten por mí, soy culpable, no me voy a creer, que lo estoy juzgando, la pastora es de testigo, yo le dije a ella, no quería ir, porque yo sabía, que quizá iban a votar por mí, para algo, y olvides, una vergonzada, me pegó, porque desde el altar, lo dijo, pero a su nombre, doy gloria, porque así Dios, nos humilla, amén, y a los que él corrige, los ama, si te corrige, te ama, amén, aleluya, amame Dios, pero no me corrijas, gloria a Dios, le luchan, yo amo a mi niño, y un día le voy a dar sus nalgadas, estoy esperando el día, que las aguante, elías, un hinchazo, ven para acá, nomás por decirlo, no, no, estoy practicando, estoy practicando, que si en la casa, practico así, me darán a mí, de hinchazo, gloria a Dios, miren lo que dice la Biblia, jóvenes, jóvenes, amén, amén, aleluya, amén, a su nombre, gloria, jóvenes, amén, irrevocables, dégalo conmigo, irrevocables, irrevocables, son los dones, son los dones, son los dones, y el llamamiento, y el llamamiento, de Dios, sí señor, dígalo otra vez, irrevocables, son los dones, son los dones, y el llamamiento, y el llamamiento, de Dios, irrevocables, nuestro Mesías, vámonos, apúrate José, por favor, yo voy a apreditar a José, aleluya, y a su nombre, gloria, miren, irrevocables, son los dones, y el llamamiento, de Dios, tan fácil, aprenderse un texto, que ahorita, se lo aprendieron, en un dos por tres, irrevocables, irrevocables, son los dones, de parte de Dios, en coro, irrevocables, son los, irrevocables, y el llamamiento, de Dios, irrevocables, son los dones, y el llamamiento, del mundo, santo, irrevocables, son los dones, y el llamamiento, del diablo, que el Señor, lo reprenda, no, si pueden ser, revocados, el llamado, del diablo, a tu vida, si puede ser, revocable, el llamado, del mundo, a tu vida, es que yo, no puedo dejar, esos amigos, si yo, los dejo, me van a matar, estoy en una pandilla, olvídate, que Dios lo hace, está tranquilo, que Jehová, peleará por ti, es que yo, no puedo predicar, en el trabajo, hermana esperanza, si se puede, porque me corre, ahí está la hermana esperanza, y sigue, casi dueña, y a su nombre, yo lo predico, yo lo voy a vivir, yo lo voy a enseñar, a todos mis amigos, y que me deje el tren, y que me deje el diablo, y que me deje el mundo, y que pase todo, porque los que aman a Dios, permanecen para siempre, y yo quiero volar, entonces, revocable, es el llamado, del diablo, a tu vida, bótalo, olvídate, de hoy, en unas cinco minutos, quizá ya sucedió, Dios te perdona, porque Dios te ama, y Dios te trajo en este día, para hablarle a tu vida, y decirte, yo te amo, olvídate del mundo, olvídate del diablo, olvídate de lo que te va a hacer, y no te va a hacer el novio, pero me va a dejar el novio, pero es que eres el único, que he venido en toda la vida, pero es que está tan guapo, y todo, con pecas, y el pelo chingito, y todo, y chaparro y feo, pero es el único, que ha tenido en toda la vida, y le va a dejar, hay pescados, bonitos, feos, y todo, pero búscate uno de Dios, amén, gloria a Dios, aleluya, alabado Dios, irrevocables, son los dones, y el llamamiento, que Dios ha hecho a tu vida, irrevocables, Él nunca lo va a anular, Él ya lo hizo, te los dio, te dio los dones, ya te los dio, gloria a Dios, tú hablaste en lenguas antes, hablarás, profetizaste en el nombre de Dios, se cumplió, te respaldó, descendió la presencia de Dios, sí, pero hace años, irrevocable es, sucederá otra vez, métete con Dios, amén, cantaba y descendía la presencia de Dios, pero no, 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 hay todavía en receso, una vacación, santo, aleluya, ahí voy pa'lante, la mano José, pero irrevocables son, memoríceselo, revocables son los dones, y el llamamiento de Dios, para que cuando venga el diablo, y te diga, y a Dios no te va a usar, José, todos saben lo que tú hiciste, todos saben lo que tú hiciste, José, todos vieron tu caída, todos vieron, oyeron, ven la diferencia en tu vida, ya no la vas a hacer, que el Señor reprenda al diablo, yo me levanto, amén, aleluya, que el Señor reprenda al diablo, sí, señor, aleluya, yo me levanto, amén, mi vida es para Dios, señor, aunque no lo sienta, con un gran terremoto, y fuego, y todo, yo sé que Dios también, por un silbido, le pone a dar a uno, amén, aleluya, yo sé que también Dios, en sueño, lo visita a uno, yo sé también que Dios, manda consejeros, que los rodillen, la pastora anticuada, la madre canuda, el hermano, santo ron, pero esos son, mis consejeros, aleluya, porque yo no quiero ser como los patos, yo quiero ser como las águilas, que van a volar, alabado Dios, y a su nombre, gloria, alabado Dios, entonces diablo mentiroso, hasta ahí, tu cora, gloria a Dios, aleluya, bendito es Dios, aleluya, y va a seguir el hermano, ya hermano, córtele, se preocupe, aquí le corto, los forzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran, entrar, y no podrán, desde los días de Juan el Bautista, hasta ahora, ahora, el reino de los cielos, sufre violencia, por los violentos, no los pasivos, no los dormilones, no los dormiditos, no los, acomodados, no los calienta bancas, por los violentos, por los violentos, eso, le doy gloria, que un día, voy a ser presidente de caballeros, aleluya, 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 y si no de caballeros, de la escuela dominical, amén, y si no de la región, de mi hogar, de algo, pero para adelante, amén, 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 le damos gracias, porque tú eres bueno, y para siempre es tu misericordia, porque el llamado que tú nos hiciste, Señor, solamente tú, y esa persona, Señor, en este lugar, saben, el llamado que tú les hiciste, y yo sé, Espíritu Santo, que en este momento, nos estamos acordando, del llamado que tú hiciste, en ese día, en esa noche, en ese momento, tan especial, y ahora, Señor, como en un espejo, Señor, oscurecido, por un vidrio, Señor, oscuro, lo vemos, en el pasado, pero yo sé, Señor amado, que revocable es, y yo sé, que tú levantarás, Señor, a ese joven, a esa jovencita, Señor, oh, alabado sea tu nombre, Señor, sólo tú eres santo, Jehová, sólo tú eres bueno, Señor, sólo tú ves, Espíritu de Dios, lo que carga, Señor, en su corazón, sólo tú ves, Espíritu de Dios, lo que el enemigo, le dice, Señor, al oído, sólo tú escuchas, Padre, la oración que te hace, en la intimidad, sólo tú sabes, Señor, lo que tú harás, en su vida, pero lo que yo sé, Señor, oh, Dios eterno, Dios poderoso, que así como tú, Señor, levantas, Espíritu de Dios, así como tú, mías, Padre, tú levantas, y yo lo creo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro, por los que aquí han caído, sean madres, en este lugar, dicen, vez tras vez, como quisiera, que mi hijo y mi hija, estuvieran aquí, para escuchar, como quisiera, que mi hijo y mi hija, estuvieran aquí, adorando, quizás se han desviado, Señor, se han apartado, pero yo sé, que tú los traerás, yo oro, Señor, por la fe, Señor, mía y de tu pueblo, quizás tú, dándole la fe, en tu palabra, para creer, que los que creen en tu nombre, Señor, no solo ellos serán salvos, sino también su casa, gracias, Espíritu de Dios, gracias, Señor, gracias, Señor, adoro, respeto de Dios, adoro, Señor, gracias, Padre, aleluya, 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 amado Dios, pero pasa, jóvenes, al altar, al altar, Señor, una solemne presencia, de Dios, no sé a usted, pero, yo lo quiero sentir, yo quiero, que Él me hagan, como me hablaba antes, yo quiero, que Él me administra, Señor, como me administraba, Señor, como me administraba, Señor, gracias, Señor, Jesús, Padre, alma que bendice, Dios eterno, oramos, Señor, por estas, subejuntas, en el cielo, en las manos, en el frente, oramos, Señor, estas jovencitas, Señor, estos jóvenes, padres, que sabemos que tienen un llamado, Señor, en su vida, Señor, de parte, tú, no de parte, Señor, de sus padres, no de parte, padres, de esta congregación, Señor, de los planes, y de todo lo que se hace, sino que tú, Señor, en tus planes, Señor, eres un plan, para bendecir, oh, que huban en los ejércitos, para usar, Señor, las vidas, padres, de cada joven, de cada jovencita, Señor, oh, Dios eterno, y alegría, olvídese lo que les dice el diablo, olvídese, cuando te dice, que tú no puedes adorar a Dios, porque tú has hecho esto, y tú has hecho aquello, Dios te perdona, Dios te ama, Dios levantó, a su hijo, para que te perdonamos, por amor, a su hijo, en el corazón, a su hijo, Señor, Ahí donde usted está, repita conmigo Señor Yo hago este compromiso En este día Y yo seré violento Señor No para con mis padres No para con mis hermanos No para con mis hijos No para con mi esposo Yo seré violento Para entrar al reino de Dios Señor Yo pongo mi vida en tus manos Suplicándote Que me laves, que me purifiques Que me sanes Que me levantes para tu gloria En el nombre de Jesús Gracias Señor Abado Dios, adora Pastora Abado Dios Gloria a Dios Iglesia Seamos orando por estos jóvenes Que luchan Que pelean su propia batalla Gracias Señor Por cada uno de ellos Gracias Señor Por su obediencia Gracias Señor Porque yo puedo sentirte Gracias Señor Gracias Gracias Padre Por ellos Están aquí En esta casa Señor Para adorar a Dios Vinieron Señor En obediencia Se han gozado en tu presencia Señor Por favor Por favor Fortalece Señor Eterno Sus vidas Fortalece Señor Fortalece Los padres Te adoramos Porque esta generación Señor amado Te ha tocado Te ha tocado lo más difícil De las malicias espirituales Que se mueven Pareciendo reales Pareciendo Que son de bien Padre de gloria De misericordia Encuélvelos Señor Con tu mano Cúbrelos con tu sangre preciosa En el nombre de Jesús Son tuyos Señor Tú los compraste Con tu sangre preciosa Tú los dedicamos Para ti Señor Los dedicamos Para ti Señor Son tuyos Gracias Señor Por la vida De cada uno de ellos Gracias Señor En el nombre de Jesús Gracias Señor Aleluya Gloria a Dios Adoramos al Señor Aleluya ¿Cuántos fueron jóvenes aquí? ¿Sabes? Estos jóvenes Están aquí Y eso es la victoria nuestra Que los jóvenes Están aquí con nosotros Gloria a Dios Aleluya Cuando el hermano José Dice Solo los valientes Se arrebatan El reino de los cielos Tiene a mi mente Algo que sucede Y que es común En las iglesias Que me dicen Este se cree Santulón Este se cree El pastor Este se cree Que allí es la pastora ¿Sabe qué hacen? No vuelven a venir A la iglesia Porque no quieren Escuchar Que les digan Que son santulones O que están buscando Algún puesto Allí es donde Debemos de pelear Allí es donde Tenemos que ser Los valientes Ahí es donde Tenemos que ser Nosotros los que Arrebatamos El reino de los cielos Lo digo por experiencia Alabado sea Dios Y esta que se cree Eso que usted piensa Que me creó Eso soy Aleluya La que el Señor Limpió Con su sangre preciosa Y si le han dicho Santulón o Santulona Si eso cree Eso es usted Siga para adelante Los valientes Los que esos son Los valientes Los que no se dejan Dominar Por una palabra Por un decir Por algo que dijeron Y usted Usted se levanta En el nombre de Jesús Eso es ser valiente El cobarde Se queda en su casa Solo porque le dijeron Que quería ser Pastor de la iglesia O que vino a buscar El privilegio O que se cree O que se cree Santo Así como usted lo dijo Cuando me lo dicen A mí me lo han dicho Así como lo dijo Así me creo Santo Aleluya Porque Cristo Me lavó Con su sangre preciosa Allí entonces Se demuestra Que somos valientes Aleluya Y los valientes Arrebatan El reino de los cielos Yo me gozo aquí Ver a Carmelita Y cuando Esto lo quería decir Y no quiero que se me olvide Cuando Rainy abrió el servicio Con la lectura bíblica Y la oración Dijo Señor Que tu palabra Toque nuestros corazones Aleluya Esto es Hermoso Cuando nosotros Dejamos Que la palabra Los administre Padre Gracias por tu palabra Aleluya Todavía están Nuestros jóvenes En el altar Que Dios bendiga A Isaac Y lo use Para su gloria De igual manera A Esteban Que con grande amor Corre para la iglesia Que el Señor Que el Señor lo fortalezca Y lo levante Aleluya Gloria a Dios Cualquier Propósito pequeño El Señor Lo convierte en grande Dice su palabra En lo poco En lo poco me fuiste fiel En lo mucho Te pondré Vive Jehová Aleluya Gloria al Señor En esta noche Nos despide Sarai No sin antes Cantar un coro Vamos a estar cantando Un coro Agradeciéndole al Señor Por su presencia Aleluya Gloria al Señor Aleluya Te adoramos Sarai En el nombre del Señor Amén Aleluya Amén Esta canción Está en mi corazón Amén Aleluya Tú cumplirás Tu propósito Porque para siempre Es tu misericordia Tú cumplirás Tu propósito En mí Porque para siempre Es tu misericordia Y aunque mucho No hayan colgado Sus arpas Diciendo Ya no podemos Cantar ¿Cómo cantaremos Si estamos en tierra Extrañada? Yo levanto mi voz Pida amor al Señor Aunque me quede Una alabanza Yo te adoraré Aunque me quede Una alabanza Yo te adoraré Aunque me quede Una alabanza Yo te adoraré Porque esta alabanza Me tiene Tú cumplirás Tú cumplirás Tu propósito En mí Porque para siempre Es tu misericordia Tú cumplirás Tu propósito En mí Porque para siempre Es tu misericordia Y aunque muchos Hayan colgado Hayan colgado Sus arpas Diciendo Ya no podemos Cantar ¿Cómo cantaremos Si estamos en tierra Extrañada? Pero yo levanto Yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Aunque me quede Una alabanza Yo te adoraré Aunque me quede Una alabanza Yo te adoraré Porque esta alabanza Me detiene Porque esta alabanza Me detiene Porque esta alabanza Gracias Señor Jesucristo Primeramente Señor Por este privilegio Que tú me has dado Mi Señor Te pido gracias Señor Por el mensaje De esta noche Señor Que tú sigas usando A José En cada momento Y que esta palabra Nunca se los quite De nuestros corazones Señor Que lo podemos llevar Donde quieras Señor Donde quiera que estamos Señor Te pido en este momento Que tú nos lleves Con bien a nuestros hogares Señor Donde quiera que vayamos Ahí mi Señor Que tus ángeles Acampen Arededor de nosotros En cada momento Señor Jesucristo Cuídalo Señor De todo accidente Señor Que pueda pasar A salir de estas puertas Mi Señor Te pido Que podamos Señor Regresar En la mañana Señor Si tú no has venido Señor Para seguir este gozo Mi Señor Te pido gracias Por todos los que vinieron En esta noche Mi Señor Y que tú sigas usando Estos jóvenes Señor En cada momento En cada momento Que podamos seguir Adelante Señor Gracias mi Señor Jesucristo Una vez más Te pido todo esto En el nombre Del Padre De Hijo De Santo Espíritu Amén Y amén Amén El Padre Señor Señor Dice Amén 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 Gracias.